Bienvenidos a Universo ES, en el video del día de hoy estaremos hablando de quien es y así juega Isaac Abrego Olauso el legionario que se encuentra en Suecia Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos, muy importante enciende la campanita para que Youtube te notifique siempre de nuestros videos Y sin más, arrancamos Y es que en estos días la revista Cancha sacó un video de las jugadas de Isaac Abrego Así que junto a amigo Jesús estaremos reaccionando a sus jugadas y analizando las opciones de este jugador Y sin más, empezamos Se llama Isaac Abrego, es categoría 2006, es decir 17 añitos Es un defensa central que juega por izquierda y milita en el equipo sub-17 y también juega algunos partidos con la categoría sub-19 del Kalmar FC Este equipo juega en la primera división de Suecia, aunque como ya hemos recalcado, él juega para las categorías menores sub-17 y sub-19 Mide 1'82 Isaac Abrego, nacido en Suecia y de padre salvadoreño, es por donde vienen sus raíces salvadoreñas A continuación estaremos analizando un poquito al respecto de este jugador Las jugadas que hemos encontrado han sido algunas de partidos y de entrenamientos Hay que decirlo que Isaac, lo que me gusta bastante que tiene este jugador Es que maneja ciertos conceptos que nos hacen mucha necesidad en general de nuestro fútbol salvadoreño Tanto para selección mayor como para selecciones menores Recordemos que con el anterior cuerpo técnico, con el profe Hugo Pérez Se intentaba mejorar diferentes zonas del campo de juego y una de ellas era la defensa Se trajo a Eric Zabaleta y Cabal Zeta que se mejoró muchísimo Pero seguían habiendo algunos conceptos en estos jugadores ya de la primera división Que nos hacían cometer errores o perder partidos en general Y uno de ellos es básicamente que nuestros defensores, muchos de ellos son muy desordenados O desordenan la saga central o la defensa Porque puede ser que a veces sean muy lentos o no tengan conceptos de cómo perfilarse Cómo ubicarse, de qué hacer referente a los movimientos del rival y a sus propios compañeros Dónde ubicarse, ese tipo de conceptos hace que muchas veces nuestros defensas Tiendan a ser desordenados en la saga central o a desordenarse ¿Esto por qué? Porque salen a destiempo a cortar, porque no son muy rápidos Porque no conocen sus deficiencias A veces el rival es mucho más rápido Salen, se desubican, dejan un hueco gigante Por su parte el equipo rival saca ventaja Nos desordena al central que queda como último Y eso provoca los goles En este sentido pues Isaac Abrego es un jugador que maneja bastante bien este tipo de conceptos defensivos Esto también se denota justamente por la pobre formación que tenemos en el país Y por una mejor formación que ha tenido el jugador Creo que ese tipo de conceptos al menos yo los voy a destacar muchísimo Seguramente Jesús valore su talento Otro tipo de condiciones Otro tipo de cositas que tiene muy a su favor el jugador Pero yo me voy a dedicar netamente a esto que yo creo que es fundamental Incluso no pensando ahora en selección mayor porque es bastante joven Pero pensando en categorías menores como la sub-20 que ahora tendrá participación Ahora se han hecho visorías abiertas Pero por muy talentoso que sea el jugador salvareño Pues los conceptos que debe haber tenido en su formación Seguramente no los tenga Una porque las visorías abiertas entran jugadores que no están en la escala de tercera, segunda o primera división Ahora sí que han hecho una justamente para esos jugadores que están en esa formación de la estructura del fútbol salvareño Pero a esos jugadores que están fuera de esas visorías Y a los que sí están dentro de la estructura del fútbol salvareño Tienen esa deficiencia de la poca formación De cómo perfilarse, de cómo ubicarse El manejar los tiempos, cómo cortar, cuándo salir, dominar Este tipo de cositas Y al menos este jugador yo creo que lo veo con esa ventaja Porque es rápido, claramente tiene talento Lo hemos visto en jugadas donde hace cambios de orientación larguísimos Maneja buenos conceptos en salida de balón dominado Es un central por izquierda Es rápido también Es alto, 1.182 Tiene algunos duelos ganados con juego aéreo Y también a ras de piso Es un jugador fuerte Es un jugador que fácilmente no se lo lleva Una porque es rápido Y otra porque cuando tienen que ir al bulto o al choque Pues es un jugador fuerte Que sabe manejar también esa fuerza física Para evitar que le ganen ese tipo de duelos Ya para ir cerrando un poquito la idea Y permitir a Jesús que haga su análisis al respecto de el jugador Creo que sería interesante que le brindaran alguna oportunidad Nosotros acá de Universo Ace estaremos sacando varios jugadores Que podrían ingresar en esa categoría sub-20 Otros que son un poquito más chiquitos Pero que les vemos muchísimo talento Esto no con la intención de hacer presión a la futura convocatoria Porque hasta el momento la selección sub-20 no saca una sola convocatoria Solo ha estado haciendo visorías Sino más bien es darlos a conocer Nosotros también somos aficionados Que queremos lo mejor para el fútbol salvadoreño Y que tenemos esta oportunidad de ir mostrando a diferentes jugadores Seguramente más adelante Ahora estamos con el jugador Isaac Abrego Que como les comentaba Creo que sería interesante llevarlo Pues al menos a que lo vean A que lo prueben Yo creo que por conceptos de formación Al menos Cómo ubicarse Cómo perfilarse Ese tipo de conceptos a nivel defensivo El jugador los tiene El talento seguramente Jesús ya lo vaya a escribir más adelante Porque marca goles Gana duelos individuales Hay momentos incluso que se va hasta el arco rival En balón dominado por su velocidad Tratando de generar algo en ataque Así que bueno Esta parte ya se la dejo un poquito más a Jesús ¿Qué tal Jesús? Bienvenido Estaremos haciendo la revisión de este jugador Que se encuentra en Europa Que no es poca cosa En un equipo de la primera división de Suecia Aunque él juega para categorías menores Sub-17 Sub-19 Creo que es un talento que seguramente hay que aprovecharlo Al menos en categorías menores ahora en El Salvador Y que bueno Las condiciones yo las he descrito un poquito Ya en mi introducción Ahora sí Jesús se toca ¿Qué te ha parecido este jugador? ¿Qué impresiones te ha dejado? Hola ¿Qué tal Eric? Como siempre un verdadero placer estar aquí En la familia de Universo Es Para hablar de lo que más nos gusta De fútbol De la redonda Y en este caso Hoy en particular De Isaac Abrego Olauson Decir que Bueno Pues primeros videos que tenemos de este jugador Bastante interesante Debo decir Y bueno Escuchando un poco tu análisis Pues creo que estoy Bastante en la misma sintonía Creo que Se nota bastante Que ha recibido formación europea Sobre todo Pues para lo que Últimamente Se está queriendo implementar En el fútbol de El Salvador Sobre todo En lo que es la selecta En la selección Pues es el Construir Desde atrás No estar metiendo Pelotazos Sino Pues jugar con bastante criterio Y tratar bien Mimar El balón Y lo que estamos viendo Es que este Este chico Zurdo Pues que tiene muchísima calidad No se pone nervioso Cuando Tiene que conducir Lo hace Cuando tiene que jugar Pues con los Con el central Lo hace también O cuando tiene que Meter balones en largo Lo que vemos también Es que mete balones en largo Con muchísimo criterio No un pelotazo Sino casi siempre Pues buscando A algún compañero Antes de continuar Si debo decir Algo que bueno Es evidente Y es que sabemos Que en los highlights En este tipo de vídeos Pues siempre se suele resaltar Las cosas positivas Y las cosas negativas No se suelen poner Pero aún así Siempre nos da Pues una cierta referencia De qué tipo de futbolista Pues es el que nos estamos Encontrando enfrente Y como decimos Pues es el de El de Isaac Que bueno Pues además mide 1,82 Y bueno Pues ahí ya Sub-17 Sub-19 Del Kalmar Ahí Que es un equipo Como bien decías De primera De Suecia Y yo pienso que Como bien estabas Apuntando Eric Quizá Hablando de selección mayor Todavía no Quién sabe Si para microciclos Sí Pero también Un poco viendo La propuesta también De Rubén de la Barrera Creo que le podría encajar Evidentemente Tampoco es que vayas A llamar a un chico Pues que compite Día a día En una categoría Sub-17 O sub-19 A una selección Absoluta Porque Estaremos de acuerdo Que no es lo mismo Enfrentarse Contra delanteros De 17 18 años Que luego hacerlo En selección mayor Que te va a tocar Hacerlo pues Contra un delantero De 28 O 30 O más Más edad Donde en este caso Pues Isaac No tiene esa experiencia Vamos a ver Si continúa creciendo Porque 1,82 Buena altura Creo yo Que lo ideal Para un defensor central Es en torno Al metro 86 Yo diría 1,86 1,87 Más no me gusta mucho Porque luego pierden Yo creo que Agilidad O un poco de velocidad Les suele costar A los que miden A los centrales Que miden Más de 1,90 Yo me he dado cuenta Que en su mayoría Ojo No todos Pero A la hora de girarse Y cuando El media punta Rival O el centrocampista Le mete un balón A sus espaldas Le suele costar Ese giro Esa capacidad De reacción Esos primeros metros Suele costarle A los defensas Que midan Más de 1,90 Pero 1,82 Siendo categoría 2006 17 años Probablemente Crezca A unos 2 3 centímetros Más No creo que Se vaya más Y como digo 1,85 1,86 Es una altura Muy buena Para ser un defensor central Tiene muy buen Trato de balón Es inteligente También le hemos visto Con algunos Quites Con marcaje Con Posicionamiento Defensivo Tácticamente Se ve que Tiene conceptos Muy bien adquiridos Está muy bien formado Ahí en el En el fútbol sueco Que por cierto También es un país Donde Están surgiendo Futbolistas De mucho nivel Y nada Como siempre Pues con todo este tipo De jugadores Tan jóvenes Hacerles seguimiento Ver un poco Como van progresando En sus diferentes Clubes Y yo si creo Que para una selección Mayor no Pero si el Ya hacer El llamado Y poder verle Pues con una Sub-20 O con alguna Categoría Que se le Que se crea Que pueda dar El nivel Este chico Creo que tiene Muy buenas condiciones Y que sobre todo Eso Pensando en la Manera de jugar Del profe Pues me da la sensación De que Es un perfil Que le puede encajar Muy bien Veremos a ver Un poco Como Como se va Desarrollando Si es capaz De llegar A la primera división De Suecia Al primer equipo Eso sería algo Fabuloso Estamos hablando De que si consiguiera Llegar al Calmar FF De la primera división De Suecia Aún no siendo Una de las 4 o 5 mejores Ligas del mundo Estaremos de acuerdo Pero Creo que si es Una liga bastante Competitiva Digamos Segundo escalón Europeo Y si él Consiguiera Como decimos Pues hacerse un hueco Ahí en un equipo De esa división De esa liga De ese país Pues evidentemente Sería una noticia Muy pero que muy buena Para el fútbol Salvadoreño También tocará Ver un poco Pues la posibilidad Que él tiene De representar A Suecia Porque claramente Que si él da Ese salto de calidad Ese salto de nivel Pues probablemente La selección europea Vaya a querer Que les represente Pero bueno El tiempo dirá Pero ya Es una noticia positiva El ver estos vídeos Y irle haciendo Seguimiento A este joven Talentoso Categoría 2006 17 añitos Isaac Abrego O Lawson Y como siempre Eric Pues ya sabes Que puedes contar Conmigo Siempre que Lo necesites Que lo requieras A mi me encanta Hablar de fútbol Y nada pues Un verdadero placer Nos vemos En próximas ocasiones Hasta la próxima Adiós Bye Bye